Música Música Cuiden el agua, no la quiden porque es importante para la salud de los humanos. Después de terminarnos de lavar las manos, debemos encerrarle la llave de agua, porque el agua es un transporte más deslavado. Música 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 No quemar llantas, no cortar árboles. Música Yo pienso que debemos de ahorrar la energía, al menos que en el que desprendamos la energía. Desconectar los aparatos electrónicos y reciclar la vaca. Rasclar las pilas y pasar por todos los salones y con un contenedor, llevarlas a un supermercado autorizado. Música 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 ¡Adiós!